Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con Scuderia Ferrari y con su nuevo piloto el español Carlos Sainz Jr porque Scuderia Ferrari ya está preparando 5 días de pruebas en lo que va a debutar en la Scuderia de Maranello el español Carlos Sainz Jr y bueno como sabemos el corredor oriundo de Madrid va a estar al volante de la máquina SF71H de la temporada 1018 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos con el inicio de la nueva temporada 1021 de Fórmula 1 de la vuelta a la esquina Scuderia Ferrari prepara una serie de pruebas en lo que van a probar a 7 conductores entre ellos el español Carlos Sainz Jr y el monigasco Charles Leclerc una hora no una ayuda para ellos en un año en el que la pretemporada solamente va a tener 3 días bueno por primera vez desde que se unió al equipo con cuartel central domiciliado Maranello el corredor madrileño se va a poner al volante de uno de los vehículos de Scuderia Ferrari para el próximo día miércoles 27 de enero y también lo hará la mañana del jueves dos test que se van a realizar a lo mando del monoplaza SF71H precisamente en el circuito privado de Fiorano que es cuya propietaria es la propia marca automotriz Ferrari bueno este es uno de los días más esperados por el madrileño Carlos Sainz desde que anunció su fichaje por el conjunto rojo luego de 6 años en la máxima categoría del automovilismo el piloto oriundo de Madrid recibió la llamada de la escuadra más laureada de la historia un momento bastante especial por siempre importante la carrera de un corredor de Fórmula 1 bueno antes de que Carlos Sainz pise el asfalto del circuito Fiorano Charles Leclerc va a volver al volante de una máquina Fórmula 1 para el próximo día martes 26 de enero 44 días después de su última experiencia los mandos de una máquina de la máxima categoría mundial del automovilismo en el último gran premio de la temporada anterior en Abu Dhabi bueno luego de que Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. hayan terminado con sus test pilotos como pilotos como Juliano Alessi, Marcus Armstrong, Robert Schwarzman, Mick Schumacher y Callum Eilott bueno y además el penúltimo mencionado Mick Schumacher debutará este año en Fórmula 1 en el equipo Haas también tendrán oportunidades al volante de la máquina SF71H Ferrari de este modo los jóvenes pilotos de escudería Ferrari van a poner punto y final a 5 días de pruebas y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chau 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 chau